Primero, a hablar de un par de cosas. Nosotros entendemos que en la neurociencia, por eso la más básica y aplicada de este seminario, parte de esta reflexión filosófica obedece a esa neurociencia básica. Fundamental creemos nosotros, también junto con lo que se viene mañana, respecto al geotímico, a la biología más pura, entre comillas, respecto a esta ciencia. En esa línea, lo que esta tarde hemos venido trabajando un poco trata de recordar. Ahora, la intención de esta parte, básicamente, es de asociar, representar un poco más, tratar de ver la necesidad de integrar estos conocimientos filosóficos, los conocimientos de la neurociencia, y a partir de ello, generar diálogos, generar dudas, posibles respuestas, líneas de investigación sumamente interesantes para el desarrollo de la ciencia en general, de la psicología en particular, al igual que la filosofía y otras áreas, antropología y más. Empiezo yo, quizás más corte, desde una perspectiva más de la neurociencia, de la investigación en esa línea, contando alguna anécdota con profesores míos, del doctorado, que cuando entrábamos a temas un poco más completos, les preguntábamos sobre tópicos ligados a conciencia y todo ello, y los profesores nos decían, bueno, ese profesor, quizás una de las figuras más destacadas de la neurociencia cognitiva iberoamericana, me decían, tranquilo, ese tema no ha llegado, es muy complejo, me falta investigar muchísimo. Así que espera que unos 40 años, me decían para hacerle la pregunta. Llamaba la curiosidad, pero una cuestión sumamente interesante. ¿Qué pasa también en estos momentos? Tenemos mucha investigación, hay mucha investigación, y eso es muy bueno, nos orienta muy bien, pero también creemos que es necesario tener una reflexión sobre esa investigación. Y también cito a otra profesora mía, directora de la Tesis Doctoral, que decía que hay que criticar a la investigación en general, para que a partir de esto podamos tener mejores elementos, mejores formas de entenderlo, y avanzar realmente mucho más. La crítica puede aportar más, decía ella. Entonces, bajo esa perspectiva, esta formación que se nos daba, nos orientaba a tener esa capacidad de análisis, esa capacidad de crítica, la reflexión de dudas que se han venido dando a lo largo del proceso de investigación y más. Y desde las neurociencias, obviamente hay una necesidad de avanzar mucho en su conocimiento, pero también de reflexionar sobre el mismo. Y poco la idea es esa, a partir de acá. Este paso tiene dos partes, una primera donde va a estar tanto Pablo García, como Pablo Quintanilla, van a hablar en dos minutos sobre estas posibles líneas de interacción, líneas comunes de investigación y de análisis, para luego abrirlo hacia ustedes, si nos puedan hacer las consultas del caso, podamos reflexionar todos desde la perspectiva y la experiencia de cada uno, y así poder generar líneas comunes. Pablo. Bueno, muy bien. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo estuve pensando un poco esta cuestión. Hace un tiempo he estado reflexionando sobre el modo de hacer filosofía de la mente, un modo de hacer filosofía de la mente que permita un diálogo con la psicología y la neurociencia más fructífero. Y he estado indagando a través de la propuesta fenomenológica. Como comenté hace un rato, la fenomenología, que hasta hace algunos años era ajena a la filosofía de la mente, comenzó a vincularse debido a algunas temáticas en particular. Entonces, la primera idea que quiero mencionar tiene que ver con que considero válido, ¿cierto?, el diálogo interdisciplinar, para considerar un requisito necesario para poder pensar los grandes temas de la filosofía. Y como también creo que los psicólogos necesitan de la reflexión filosófica para entender mejor sus grandes cuestionamientos. No es un detalle esto, en el ámbito filosófico, aunque parece que está dado por descontado en estas charlas, porque no todos consideran que la filosofía puede recibir un aporte de otra disciplina. Muchas veces se ha pensado que la filosofía es la reina de las ciencias y, por lo tanto, no necesita de otros saberes para elaborar sus propuestas. Entonces, desde la formación en la que provengo, sostener la importancia de la reflexión científica para la filosofía es una cosa relevante, ¿cierto? Bueno, entonces, el primer punto que quiero marcar es, creo que es necesario un diálogo interdisciplinar, al que podemos conversar después, si es transdisciplinar o multidisciplinar, ya se lo dejamos a Pablo, para conversar después con eso, sobre ese tema. Pero sí, creo que es importante marcar esta necesidad de aportes mutuos, una iluminación mutua, como dice Gallagher, un fenomenólogo que hace filosofía de la mente. Pero creo que es importante también reconocer que hay ámbitos propios de cada disciplina. Creo que yo no soy candidario de elaborar una única ciencia, ya no la filosofía, sino sería otra, que sea omniabarcadora. Me parece que es irrealizable en la práctica. Creo que el aporte tiene que venir de diversos saberes. Y la filosofía, yo he estado, como les decía, indagando en la propuesta fenomenológica, la fenomenología se ve nutrida de la psicología y la neurociencia en algunos aspectos. Por ejemplo, la psicología y la neurociencia brindan una motivación, muchas veces para profundizar en distintos temas. Brinda descripciones a nivel personal, las descripciones de distintos estados que da la psicología ayudan a entender mejor al ser humano, a los filósofos. Y también brinda datos subpersonales, es decir, información a nivel neurológica que pueden despertar en los filósofos interés por algunos aspectos que han pasado desapercibidos en su propuesta. Ahora, creo que la filosofía también tiene cosas para aportar a la psicología. Ahora, como dije en la charla, el gran tema de la filosofía de la mente es este debate entre mente y cerebro. Entonces, creo que una propuesta en este sentido puede enriquecer la reflexión de los psicólogos. Y en esto creo que la fenomenología y la propuesta atomista pueden iluminar la fenomenología a partir del análisis de la experiencia consciente da información importante. Por ejemplo, la noción del yo. El yo, aquí hizo referencia a Pablo también, yo nuclear, yo experiencial, le llaman los fenomenólogos, hace referencia a esta autoconciencia presente en todo individuo, sin la cual las otras operaciones conscientes no pueden lograrse. Este yo, dicen los fenomenólogos de la mente, está presente incluso en casos de bastones como la esquizofrenia. Bueno, y la reflexión del yo experiencial, la reflexión sobre el yo geográfico, a la que también hizo referencia Pablo, también es un desarrollo propio de la fenomenología y también el yo intersubjetivo. Es decir, la importancia del vínculo interpersonal para entender a la persona humana. Ahora, creo que esta explicación requiere de un paso más. Y creo que la propuesta tomista, este dualismo idemórfico de que hablé antes, puede también brindar alguna solución, alguna luz para entender procesos mentales puntuales. Después, la pregunta, ¿qué son estos grandes temas que mencionamos? Si hablamos de los procesos que involucran las decisiones libres, ¿qué es la libertad? ¿qué es la verdad? ¿qué es la ciencia? ¿qué es el conocimiento intelectual? Son preguntas propiamente filosóficas y que tienen que ser respondidas para también entender adecuadamente los otros debates que hemos comentado. Bien, creo que con eso está. Yo tengo algunas posibles respuestas a estas cosas que dije, ahora que yo lo mencioné, tengo algunas cosas para decir. Tengo algunas respuestas a estos debates que yo expuse antes, pero también tengo muchas preguntas. La cuestión, por ejemplo, que mencionó Pablo sobre el emergentismo, creo que puede aceptarse desde la tradición tomista y fenomenológica, al menos en parte. Y hay una parte que creo que no puede, que no es reconocida por estos pensadores, es la que suscita en mí algunas preguntas que yo quisiera poder hacerle a Pablo. Por ejemplo, ¿cómo entender el conocimiento intelectual? ¿Cómo esta mente, si es ontológicamente distinta a la materia, se explica a través de una emergencia? Porque el pensamiento, pienso que, difiere radicalmente de un proceso digestivo. Yo sé cuando habla de su propuesta emergentista, dice, bueno, la digestión es un proceso que se realiza, es una función del estómago. Pero, claro, creo que hay una diferencia radical entre ese hecho que puede explicarse, en todo caso, es una referencia a la actividad del estómago, con el acto de pensamiento intelectual, la reflexión sobre qué significa que algo es causa de otra cosa, la noción de causalidad, que podemos elaborar la noción de verdad. Son actos intelectuales que no veo con claridad cómo pueden explicarse con una teoría de este tipo. Me parece la ontología distinta a la que esas referencias también ser, creo que no puede explicarse con total claridad haciendo referencia solo a la emergencia, ¿cierto? Y después, esta cuestión del alma, diferente de mente, creo que también es una cuestión que podríamos conocer. Eso. Bueno, yo quisiera hablar sobre en qué sentido la filosofía puede ser relevante, puede ser útil para las diversas ciencias, pero concentrándome en la psicología y en las neurociencias, ¿no? Yo diría, en primer lugar, parafraseando a Kant, que la filosofía sin ciencia es vacía y que la ciencia sin filosofía puede ser ciena. En efecto, cualquier tipo de discurso, en este caso de la filosofía, desprovisto de vinculación con la evidencia empírica, está condenado a ser una reflexión a priori circular, incapaz de proveernos de conocimiento confiable acerca de la realidad. Por otra parte, la investigación empírica en sí misma es, sin duda, muy útil para proporcionar conocimientos sobre sectores específicos de la realidad, pero podría carecer de visión de concluido. Entonces, pienso que hay cinco rasgos que son habituales en la filosofía y que podrían convertirla en relevante para la ciencia. Es decir, hay cinco rasgos que son tradicionales, propios de la filosofía y que podrían ser el aporte que la filosofía podría ser para las ciencias. Primero voy a mencionar estos cinco rasgos y luego brevemente los voy a desarrollar. El primero es el análisis conceptual. El segundo, la integración comprensiva con otras disciplinas. El tercero, la posibilidad de dar lugar a intuiciones creativas que vayan más allá de lo empírico o de los objetivos de la ciencia en cuestión. El cuarto, la vocación que tiene la filosofía por lo teleológico y lo normativo. Y en quinto lugar, la vocación crítica y autocrítica de la filosofía. Entonces, quisiera decir que me parece importante subrayar que no creo que las disciplinas empíricas carezcan de estos rasgos que acabo de enumerar, pero sí pienso que en principio no necesariamente están habituadas a trabajar de esa manera, mientras que quienes cultivan la filosofía sí están entrenados profesionalmente para tomar en cuenta estos cinco rasgos, de manera que para ellos es una especie de segunda naturaleza. Entonces, comencemos con el primero, el análisis conceptual. Los objetos de estudio de la filosofía son conceptos, mientras que los filósofos estudian organismos vivos y los físicos estudian el movimiento y los psicólogos estudian procesos psíquicos. ¿Qué estudian los filósofos? Los filósofos estudian conceptos y esto ha sido así desde por lo menos Parménides, Heráclito, sino desde antes. Los temas de estudio de la filosofía son las preguntas que tienen que ver con los viejos grandes conceptos. El concepto de conocimiento, el ser, el significado, Dios, la naturaleza, la justicia, el conocimiento, el ser, etc. Pero al filósofo no le interesa estudiar cómo se usan estos conceptos en una lengua dada. Eso sería tarea de un lexicógrafo. Un lexicógrafo es una persona que se dedica a hacer diccionarios. Lo que al filósofo le interesa es ver cómo se han venido usando nuestra tradición de manera articulada con otros conceptos para generar nuestra visión del mundo y cómo podrían usarse para que nuestra visión sea más clara, más precisa y más verdadera. Más verdadera. Por eso es que yo creo que los filósofos en gran medida lo que hacen es proponer nuevos usos conceptuales. Ahora, digo que los filósofos estudian conceptos, pero ¿qué son los conceptos? Tal como yo lo veo, no son representaciones metales, eso diría Fodo, por ejemplo, sino son prácticas sociales compartidas. Es decir, los conceptos no están dentro de las cabezas. Los conceptos están en nuestros vínculos con las personas. tal como lo veo entonces, se trata de prácticas sociales compartidas, es decir, formas de comportamiento regular que influyen en las acciones y en el pensamiento de las personas en cada cultura. Pensemos en un ejemplo. Pensemos en el concepto de justicia. Este concepto está caracterizado por las regularidades de comportamiento social que en una cultura determinada hacen que las personas suelan comportarse de una manera o de otra en relación a temas como la distribución de los bienes y derechos, el acceso al poder, etc. Entonces, si tú tienes el concepto de justicia de una determinada sociedad, probablemente tengas la tendencia a comportarte en relación a estos temas, distribución de bienes, derechos, etc., de una manera que es habitual en esa comunidad. Por supuesto, tendrás también la capacidad de, digamos, someter a crítica a eso. Entonces, si los conceptos son prácticas sociales compartidas, el análisis conceptual es, en un sentido muy importante, análisis de la realidad social. Ahora, ¿cómo es imposible conocer la realidad si no es desde una determinada interpretación de ella? El análisis conceptual será análisis de la realidad en sí misma, aunque bajo un aspecto de ella. No estoy diciendo que nosotros no podemos conocer la realidad en sí misma. Yo soy un realista directo. Yo creo que nosotros conocemos la realidad tal como es. Lo que pasa es que creo que nosotros conocemos la realidad tal como es bajo una luz determinada, desde una interpretación determinada. Si alguien me dijera, entonces, estás diciendo que nosotros no conocemos la realidad en sí misma, porque estás diciendo que la conocemos iluminada de cierta manera. Yo diría, no, estamos conociendo la realidad en sí misma, solo que la realidad en sí misma se da siempre interpretada de alguna manera. Bueno, un segundo punto que mencioné como uno de los rasgos de la filosofía es la integración comprensiva con otras disciplinas. Las ciencias, para bien y para mal, tienden a la ultra y subespecialización. A diferencia de lo que quizá llegó a ocurrir hacia el siglo XVII, hoy día es absolutamente imposible tener un conocimiento especializado en todos los campos del saber. Por ello, los científicos tienen, y de manera totalmente comprensible, que concentrarse en espacios de estudio cada vez más reducidos de la extensión, pero cada vez también más penetrantes en profundidad. El filósofo, por el contrario, en cierto sentido es un generalista, le interesa la totalidad de lo existente, no hay tema que escape a su curiosidad. Cuando yo veo a un filósofo que es especialista en un determinado tema y que no le interesa en otras áreas de la cultura, inmediatamente enarbolo mis banderas de sospechas. Digo, ahí no hay un filósofo. Esta tendencia del filósofo que lo lleva a discutir la manera como los resultados de las demás ciencias se pueden integrar entre sí, fertilizándose mutuamente, está en la línea de esta visión ovniabarcadora que tiene la filosofía. Hay una frase de Ortega y Gasset que es muy bonita, Ortega, que decía el filósofo que solo es filósofo ni siquiera es filósofo. Un ejemplo paradigmático de esto es el impresionante desarrollo que tienen actualmente los estudios en ética a partir de los resultados en psicología experimental, neurociencia, ciencias de la evolución y otras disciplinas. Algo de eso lo mencioné en su momento. Si bien durante más de dos mil años la ética ha pertenecido a la filosofía, pienso que ese ya no es el caso. Creo que la ética ahora es un terreno transdisciplinario que no puede ser abordado por una sola ciencia. El filósofo no tiene ninguna prioridad respecto de las otras disciplinas que estudian a la ética, pero sí tiene el hábito de mirar estos resultados en conjunto. Entonces voy a decir algo más. Si hay un especialista en ética que pretende tener solo un acercamiento filosófico a la ética, mi sospecha es que se va a convertir muy rápidamente en un historiador de la ética y por tanto se va a dedicar a repetir a los grandes filósofos del pasado, lo cual no está mal. El mundo necesita de historiadores, la filosofía necesita historiadores, pero no va a ser aportes porque los aportes a la ética van a venir en el intercambio con las otras disciplinas. El tercer rango que mencioné es la posibilidad de dar lugar a intuiciones creativas que vayan más allá de lo empírico o de los objetos de la ciencia en cuestión. Los filósofos, ahora sí, para bien o para mal, tienden a dar rienda suelta a su imaginación y no constriñen sus intuiciones. Eso hace que muchas de ellas generen hipótesis que en un momento dado carecen de todo suporte experimental, pero que resultan consistentes con la evidencia disponible insuficientemente interesantes como para que sean tomados en cuenta. Muchas de estas intuiciones terminan siendo posteriormente comprobadas empíricamente, de manera que pasan a ser parte del legado científico. Eso ocurre con muchísima frecuencia. Algunas otras intuiciones no llegan a serlo, pero siguen estando sobre la mesa a la espera de nueva evidencia. Y finalmente, muchas otras también son falsadas por la evidencia empírica de manera que generan conocimiento en la medida en que nos muestran qué caminos no deberíamos intentar recubrir. El cuarto rasgo que mencioné es la vocación que tiene la filosofía por lo teleológico y por lo normativo. Los filósofos suelen estar preocupados por el sentido, el objetivo, la finalidad, el propósito, pero también por la naturaleza de la obligación y el deber. Entonces, con mucha frecuencia, estos filósofos completan el trabajo de estos filósofos, completan el interés de las ciencias. Porque mientras que estas disciplinas pretenden describir la realidad como es, a los filósofos también les pregunta cómo podría o debería llegar a ser. He dejado para el final el rasgo que me parece más importante de todos. La filosofía, creo yo, es esencialmente una instancia crítica y autocrítica. No deja nada sin examinar. No se conforma con ningún presupuesto. Lo cuestiona todo, incluso se cuestiona a sí misma. Eso es importante porque puede analizar presupuestos asumidos por la ciencia, lo que podría terminar beneficiándolas a ellas mismas. pero la filosofía se interroga también sobre la realidad social, de manera que termina generando ciudadanos inconformes y naturalmente cuestionadores, lo cual sin duda son virtudes, lo que ha sido sumamente beneficioso en distintos momentos de la historia en que el permanente cuestionamiento ha logrado desenmascarar falsas verdades. Pero para que todo esto sea posible es necesario que la filosofía y las ciencias coexistan en un ambiente de absoluta libertad intelectual, pues sin ella la filosofía se agosta y termina muriendo, y la ciencia también. La filosofía nació y florece en sociedades libres y democráticas y tienden a desaparecer las que no lo son. Y si no, yo les preguntaría dónde nació la filosofía, pues en Grecia y nació prácticamente en la misma época que nació la democracia. Y qué filosofía interesante hubo en la Unión Soviética en las varias décadas en que fue uno de los imperios más importantes del siglo XX, cero el juicio, cero. Por eso el filósofo aspira a ser siempre una persona libre, libre de prejuicios, libre de dogmas, libre de supuestos no cuestionados. Concluyo entonces esta brevísima intervención con una frase de un querido profesor mío y profesor en la Universidad de Virginia que era Richard Rorty. Rorty decía usted cuide la libertad porque la verdad se cuidará a sí misma. Yo creo que tenía razón, la verdad no necesita cuidadores. si la verdad necesita cuidadores es porque no es verdad. Lo único que la verdad requiere es que quienes la buscan de manera sincera y desinteresada puedan investigar y debatir libremente. Si eso ocurre, la verdad terminará saliendo a la superficie inevitablemente. Muy bien, muchas gracias Pablo. Como les comenté, la intención ahora, además de las reflexiones dadas por ambos Pablos, dicho sea de paso, es que podamos abrir el diálogo para con ustedes que entiendo que después de ambas charlas habrán quedado algunas dudas también, a partir de la reflexión dada en este momento por ambos también se pueda este entonces podamos dialogar un poco sobre estos interesantes temas aquí planteados por ambos y a partir de ello tener un idea un poco más amplia sobre las discusiones que hay en filosofía de la mente en neurociencia y en psicología. Muy bien, estamos allá por allá muy buenas tardes me gustaría saber si la filosofía de la mente es un tanto como que izquierdista más que todo en el aspecto de la historia izquierda o sea una filosofía de la mente un tanto lógica que busca darle como que sentido a la realidad de la existencia y por otro lado me gustaría mencionar si por otro lado había otro tipo de filosofía que más que filosofía sería la posición de muchos personas religiosas podría decir como por ejemplo el cristianismo que nace Jesús por ejemplo un lado más que todo nace de una filosofía más poética que basa en las parábolas Krishna, Buda hablaron y hablaron bastante sobre la existencia sobre muchas cuestiones de la vida en función a parábolas cuentos historias y luego las interpretaron dándole un significado lógico para que posteriormente pueda ser interpretada para las demás personas pero mi cuestión va más que todo en que si estas dos si podría haber una comparación o relevancia entre estas dos posturas de pasar desde un lado hasta el aspecto creativo hasta el aspecto intelectual o un aspecto solo lógico como sería un aspecto de una filosofía de la mente básicamente lógica netamente lógica que es posible cambiar de una postura a otra alternativa bueno gracias por la pregunta me quedó como un tema importante en su cuestionamiento si la filosofía de la mente digamos entraba en cuestión o no en cuestión con un pensamiento católico y usted opuso digamos la filosofía católica de otro lado mire yo creo que no de hecho grandes filósofos de la mente han sido católicos uno de los grandes creadores de la filosofía de la mente es nada menos que Peter Gitch que era católico apostólico y romano siendo inglés era católico y su esposa Gertrude Ansco yo me acuerdo que cuando ellos dos llegaron a Lima en una invitación que yo les hice hace muchos años cuando yo era alumno todavía lo llevé a conocer la catedral de Lima porque hubiera sus chicherones digamos que los paseaban y entonces yo le dije señor Ansco tengo una pregunta para usted usted es inglesa ¿por qué es católica? entonces su ¿por qué no es anglicana? era la pregunta y entonces su respuesta fue because it's the true one entonces él ella y él Wittgenstein también era católico aunque era un católico heterodoxo lo cual no significa que no sea católico yo creo que podría ser un error capital suponer que la única manera de ser católico es ser católico ortodoxo yo por ejemplo les confieso a todos ustedes que soy católico pero heterodoxo es decir en muchas circunstancias en muchos puntos me alejo sin ningún tipo de culpa les aseguro de algunos aspectos de la doctrina oficial de la iglesia por una razón muy simple porque el mayor deber de un filósofo católico es cuestionar los presupuestos que podría tener la filosofía católica y que podrían estar equivocados y que de hecho la propia el propio pensamiento católico los ha ido corrigiendo a lo largo del tiempo ¿no? pero estaba hablando de Wittgenstein Leon Wittgenstein que era de familia judía fue bautizado como católico y él siempre se consideró católico a pesar que la gente no lo sabe y tiene incluso una frase que es una frase muy profunda él dice aunque yo no soy un católico en un sentido ritualista no puedo yo creo que intervino bien bueno no puedo evitar ver todos los problemas filosóficos entonces él decía aunque yo no soy un católico en el sentido ritualista no puedo evitar ver todos los problemas filosóficos sino desde una perspectiva católica ahora ¿qué significa que él no era ritualista simplemente que discrepaba con algunos aspectos formales de la iglesia católica pero yo no creo que haya una sola persona sobre la faz de la tierra que tenga el derecho de lanzar la primera piedra y decirle tú no eres católico porque no estás cumpliendo con ciertos ritos en que Einstein sin duda le hubiera contestado mira y tú no eres católico porque no estás practicando la calidad cristiana al acusarme de que yo no soy católico entonces esa me parece una pregunta muy interesante sin duda es un tema de debate estoy seguro que no necesariamente vamos a llegar a acuerdo pero le estoy dando mi opinión mi opinión es que la filosofía y la gente no tienen ningún tipo de incompatibilidad con este el pensamiento católico y ya que estamos haciendo las preguntas yo también quiero hacer una pregunta a Pablo no me quedó claro si es que Pablo está de acuerdo conmigo o no en que mente y alma son dos entidades diferentes esa es una cosa que me interesa saber y también creo que me interesaría saber a partir de lo que dijo Pablo si es que él estaría de acuerdo en que la algunos algunas posiciones tradicionales de la filosofía y la mente como por ejemplo el materialismo no reductivista podrían ser compatibles con el pensamiento católico ya que estamos sobre este tema quisiera desarrollar un poco más yo creo que un error que han cometido científicos y teólogos en el pasado ha sido suponer que hay más incompatibilidades entre la ciencia y la fe de las que realmente hay yo diría hay muy 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 pocas incompatibilidades entre la ciencia y la fe y no son incompatibilidades en cuestiones demostradas sino en hipótesis por ejemplo el caso de Darwin que yo estuve mencionando largamente es interesante que Darwin nunca hubiera estado en el índex ustedes saben que el índex fue eliminado por el papa Pablo VI en 1966 y Darwin nunca estuvo en el índex estuvieron en el índex Hume estuvo en el índex Kant estuvieron en el índex muchos filósofos importantes Darwin nunca y el primer papa en decir claramente que no había incompatibilidad entre Darwin y el pensamiento católico fue nada menos que Pío XII que fue un papa bastante conservador Juan Pablo II también dijo que la teoría de la evolución era más que una hipótesis más que una hipótesis incluso yo en eso soy más conservador que Juan Pablo II imagínense porque para mí más que una hipótesis no hay nada o sea en las ciencias todas son hipótesis entonces si alguien dice más una hipótesis no entiendo qué cosa es pero pero entonces solo para terminar mi participación diría eso son muy 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 pocas las discrepancias que hay entre el pensamiento católico y el pensamiento científico racional religioso solo una pregunta que existe esto de izquierda justo mañana temprano tenemos una sobre estos neuromitos la organización del cerebro hace que se utilice para casi todas las tareas incluye el pensamiento razonado obviamente dependiendo de la naturaleza de la tarea pesa más que otros pero siempre hay una activación bilateral para casi todas las tareas entonces bajo esa premisa hay que tener un poco cuidado con esas interpretaciones para que creo yo también se aclare sobre esta situación bien bueno creo que comparto casi todo lo que dijo a ver vamos por parte medio medio entonces cuando hablaste de estos hemisferios de los hemisferios creo que por lo que dijiste después estaba pensando si la filosofía es más argumentativa e intuitiva en su ciudad por ese lado creo que la argumentación es fundamental en la filosofía ahora cuando tendríamos que empezar a hablar de de nociología para ver cómo es que conocemos creo que la intuición y el conocimiento van de la mano ahora no sé si estamos entendiendo por intuición lo mismo yo entiendo por discurso la capacidad de pasar de una proporción a otra de una verdad a otra pero no las conclusiones y por intuición un conocimiento directo de una verdad yo creo que si lo he entendido así creo que son fundamentales ambas cosas en filosofía y la parte intuitiva es decir no pondría lo discursivo en la filosofía y lo intuitivo en la religión creo que son caracterizaciones distintas que no sirven para entender para entender la propuesta de cada una de cada uno de los saberes yo comparto con Pablo no hay contradicción entre la propuesta de la fe y la propuesta filosófica porque si son verdaderas hay coincidencias allí habría que se podría conversar sobre las distintas religiones si todas proponen verdades o no creo que se va un poco de conversatorio pero es una cuestión interesante para pensar si todas las propuestas son varias de uno porque recordemos que la propuesta de la iglesia católica en el fondo no es de ella la iglesia es transmisora de una verdad revelada entonces habrá que ver si hay verdad revelada o no en todas las religiones hay un punto fundamental para distinguir las distintas propuestas de la religión religiosa yo pienso que hay una verdad revelada y con esa verdad revelada no hay contradicciones claro hay que entender esa verdad revelada por eso coincido con Pablo en que uno puede estar desacuerdo con algunas interpretaciones teológicas claro habrá que ver cuáles son interpretaciones teológicas que cuáles no y en qué como todo filósofo hay que dar argumentos también para decir por qué no estamos de acuerdo con una cosa o con otra y también si estamos hablando de un dato revelado y por tanto una interpretación teológica tenemos que dar una interpretación si no estamos de acuerdo en base también al dato revelado y también captamos inmediatamente con nuestra inteligencia de la realidad a partir de la ciencia en su jornada después eso con respecto a lo que puedo decirte a tu pregunta ahora creo que estoy de acuerdo con vos casi todo lo que dijiste pero claro hay expresiones o cosas formas en que comentaste algunas cosas que no estoy seguro si una forma de ver eso puede ser responderte a la pregunta que me hiciste que estamos entendiendo por alma y por mente creo que creo que ahí no no que hiciste me parece pienso que si por mente estamos entendiendo el conjunto de estados psicológicos de actos psicológicos no es sinónimo de alma bueno siguiendo a Sanguinetti y bueno en la filosofía atomista aquí en esta tradición se distingue el alma de las facultades de la situación entonces el alma junto con el cuerpo son el sustento ontológico que permiten la realización de distintos actos entonces en ese sentido el alma es ontológicamente anterior a los actos yo no no termino de tener con claridad esto que vos comentabas que el alma sería la dimensión inmortal yo creo que el alma es causante es causa de los actos de los actos psicológicos no no sola sino en unidad con el cuerpo por tanto todo acto es psicobiológico ahora creo que esos actos en algunos casos o de otra manera pienso que hay distintos tipos de actos porque no podemos identificar los actos a nivel vegetativo entrirse con otros actos como el conocimiento sensible o un deseo de un pedazo de torta de una reflexión intelectual creo que allí en la reflexión intelectual en la reflexión en tibes creo que hay un plus que que no está en los otros tipos de actos ahora todos esos actos están causados por un cuerpo vivo usando una terminología fenomenológica por un laico no es un cuerpo más un alma sino es un cuerpo distinto y es distinto en todo caso porque está vivificado por un alma diversa en todo caso a la de los otros entonces yo no diría que es una dimensión un aspecto de los actos no sé como lo habías expresado lo mismo del alma no es mortal sino yo creo que es una dimensión de la persona una dimensión constitutiva de la persona que es inmortal y podemos llegar a determinar la inmortalidad de esa arma de subsistencia del arma después de la muerte a través de las operaciones que realizan específicamente estas operaciones que mencionan a los actos de conocimiento intelectual y elecciones libres y me habéis dicho si también si el materialismo no reduccionista podría ser aceptado con una propuesta de este tipo bueno en principio diría que sí pero habría que determinar bien a qué característica tiene ese materialismo no reductivo esa parte que no se reduce de que estamos hablando con eso pero en principio diría que sí podría ser competitivo ¿tienes alguna pregunta? estamos un poco cortos de tiempo vamos a una pregunta más tenemos que retirarnos otra pregunta ahí arriba la última por favor ¿sabes? 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 de emergentismo que sí se pueden explicar entonces quisiera saber algún ejemplo o algún argumento que usted tenga para poder respaldar que realmente puede haber un emergentismo o sea cómo sería que puede haber un emergentismo que aún así supiéramos todas las partes y no entendemos el fenómeno? o sea me parece muy increíble o sea sabemos de la vida sabemos todas las partes físico-químicas que hay entendemos la explicación de la vida y para terminar mi punto hay un ejemplo muy bonito que Richard Dawkins pone en su libro El relojero ciego que imagínese usted si va a un mecánico y le dice bueno mi auto dejó de funcionar y el mecánico le dice no es que el todo es más que la suma de sus partes está organizada de tal manera de que ya no puede funcionar no pues eso no es una explicación una explicación real o sea yo realmente quiero saber por qué mi auto dejó de funcionar o sea ya sé que el todo es más allá de las sumas de sus partes y todo lo demás yo me refiero a que usted dijo de que una explicación para la conciencia sería ese emergentismo oscuro misterioso que no se puede explicar ¿qué tipo de explicación sería esa? bueno, gracias en el caso del emergentismo yo lo que diría es que cuando tenemos sistemas complejos en los que emergen propiedades emergentes ya esas propiedades emergentes son irreductibles a los sistemas complejos que las generaron ¿qué significa irreductibles? significa que teniendo toda la información a nivel del sistema complejo anterior no necesariamente tienes información que está presente en las propiedades emergentes o sea la idea de formular de la reducción es que la reducción implicaría siempre pérdida explicativa y pérdida semántica o sea lo que tú estás diciendo en el nivel superior no lo puedes decir en el nivel inferior y el tipo de conocimiento que estás transmitiendo en el nivel superior no lo puedes expresar en el nivel inferior voy a utilizar dos ejemplos rápidos porque sé que estamos con muy poco tiempo por ejemplo la estética por ejemplo la estética George Edward Moore un filósofo contemporáneo un filósofo contemporáneo de la humanidad de Cambridge utilizaba esto para explicar por qué el hecho de que nosotros conociéramos con absoluto grado de detalle los átomos que conforman una pintura de Leonardo da Vinci y nunca nos va a proporcionar la experiencia estética de ver el ecuado es decir hay un grado muy fuerte de irreductibilidad John Searle también tiene muchísimos ejemplos muchísimos ejemplos para defender su emergentismo pero en el caso de la filosofía de mente yo me concentraría básicamente en dos cosas durante los años 80 los Churchill, Patricia y su esposo Paul Churchill creyeron que el eliminativismo podría explicar una serie de fenómenos que el emergentismo no podría explicar hoy día eso ya está más o menos abandonado sobre todo porque hay dos elementos propios de la explicación intencional o sea la explicación psicológica que parece que no se puede reducir a la biología uno es la normatividad, otro es la intencionalidad de ese mismo ahora, si en algún momento alguien encontrara una explicación reductivista de la normatividad y la intencionalidad yo sería el primero en la actitud pero en ese momento no existe y dudo que pueda existir gracias Pablo, gracias Pablo también yo sé que hay muchas dudas, abre una muy interesante discusión pero resalto la importancia de este diálogo transdisciplinar, multidisciplinar como dice el principio, lo importante es hacerlo, es generar este espacio de discusión y análisis para tener un sentido mucho más claro de nuestra práctica como psicólogos, como investigadores como alguien que quiere mejorar la vida de las personas desde la ciudad bien, muchísimas gracias, los invitamos mañana muy temprano gracias